Cada vez que tienen que disputar partidos aquí en Buenos Aires, por eso es más meritorio. Este es el único gol del partido, una pelota filtrada excelente de Franco Arroyo que pica y queda dormida para que Máximo Pereira, mano a mano sobre el arquero aprovechando ese envío justo por sobre toda la línea de defensores, lo defina. Una jugada que fue reiterada en Atlético Tucumán, estuvo mejor en el juego colectivo y ofensivo gimnasia a lo largo de los 90 minutos, pero Atlético se las ingenió en cada ataque con sus dos delanteros para generar este tipo de remates y en una de las últimas que pudo efectuar la mandó adentro. Sobre el final iba a ir con todo a buscar el empate el Lobo, aquí vemos esta volea excepcional.